¿Sabíais que las personas que tienen una enfermedad rara pueden sufrir un retraso en su diagnóstico? ¿Podríamos hacer tú y yo para mejorarlo? En primer lugar, aprender sobre las enfermedades raras poco frecuentes y en segundo lugar, darlas a conocer. Los alumnos y las alumnas de tercero hemos investigado sobre las siguientes enfermedades raras. Síndrome de Stichler. La hemocromatosis. Piedermorosis. O piel de mariposa. Hermatomiositis. Síndrome de Moebius. La ojería de Hutchinson-Hilford. Síndrome de Tauri. Síndrome de la mano ajena. Síndrome frágil. Síndrome de Tichel-Portis. Insensibilidad o genital dolor. La piel de mariposa. Síndrome frágil. Los alumnos y cirísticos. ODS 3. Salud y bienestar para todos.